¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué? ¡Qué buena noche! Vienes con tus compas, ¿qué me hiciste? ¡Ven culo! Estaba con dos güeyes, ¿qué me hiciste? Estaba contigo con él, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¡Va con las manos! ¡Párese! ¡Párese! ¿También estás a poner? ¡No! ¡Cuidado! Tengo mis patas ¡Ven! 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 ¡Está tirado! ¡Ven que se levante! ¡Ven que se levante! ¡Ven que se levante la verga! ¡Ven que se levante la verga! ¡Arriba, arriba la verga! ¡Y si quieres bloquear! ¡Eso! No, no, cabrón. Dale, 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 ya. Gracias por ver el video.